Buenas noches país, estamos en vivo para todos ustedes listos para presentar a una tremenda artista porque esta es la fiesta del gol y definitivamente en una fiesta tiene que haber buena pero buena música y una chica que no es ecuatoriana, sin embargo todo el país la ama su canción salió hace menos de un mes y ya tiene más de 3 millones de views en su canal de Youtube así que con ustedes vamos a presentar a la guapísima, te espampanante, espectacular, Oana Bienvenida, que gusto verte, estás guapísima, vamos a buscar un micrófono en este momento para conversar contigo, no, ya vamos a traer un micrófono en este momento Anitta, estamos en vivo y en directo, usted cede en suyo Acá está, Oana, bienvenida, estás más guapa que nunca, a ver, en vivo En vivo no hay nada igual, a ver, espérense, acá estamos, ya, aquí en la manito nomás Muy buenas noches, ahora sí, ¿no? Bella, Oana Me ayudas, ¿cómo me lo... A ver, yo te ayudo acá A ver, aquí Ahí está, ya, ahí está Y no me tomen felicitas, un micrófono también por acá Oana, bienvenida Gracias, mi vida, qué hermosa estás siempre Gracias, con tus reflejos Gracias El país está conmocionado con esta canción Duro, duro, duro Gracias a Dios, y todo está saliendo perfecto Pero tienes casi 3 millones de views en tu canal de YouTube Oye, yo debo decir que cuando vi ese video le dije ¡Wow! Esa chica, qué espectáculo, o sea La gente que te compara con Belinda, para mí eres mejor que Belinda Ay, qué linda Porque aparte eres súper natural Belinda está toda operada Y los envidiosos, aunque digan lo contrario, no importa Muchas gracias No salgan los fanáticos de Belinda No, lo pasará, cada uno con su belleza Tú tienes talento y belleza, o sea, eres la opción perfecta Así que estás rompiéndola con tu nuevo sencillo Qué hermosa, me encanta lo que me estás diciendo Me llena mucho de orgullo, muchas gracias Bueno, y ahora, ¿ya estás lista para cantar? Por supuesto Perfecto, entonces Sin más preámbulos Vamos a recibir con el tema duro a Oana Así me gusta No me importa ser una batial Pero en la disco contigo voy a estar Báilame todo el rato sin parar Lo importante es lo que vaya a pasar Muévelo pa' mí, ay, ay, ay Muévelo pa' mí, así, así Toda la noche la vamos a seguir Pegadito y bailando así Ay, baila conmigo, ay Mueve el perrito, ay Baila conmigo, ay, ay, ay Soy tu mamacita, sí La más bonita, ay Dame tu poquita, ay, ay, ay Duro, 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 duro Mueve chica Duro, 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 duro Mueve así Hey tú Escucha mi parte favorita Lento, 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 papi mueve lento Así, lento, 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 papi mueve lento Shaka Shaka Lento, lento, lento Yo no estoy en apuro, pero te noto un poco inseguro Vente conmigo, vamos a bailar duro Hay mucha química, yo te lo juro Tú eres pa' mí, pa' mí, solitito para mí Dame tu boquita porque tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí, solitito para mí Shaka Duro, 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 duro mueve chica Duro, 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 duro mueve así Duro, 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 duro mueve chica Duro, 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 duro mueve así Duro, 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 duro mueve chica Duro, 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 duro mueve así Duro, 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 duro mueve chica Duro, 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 duro mueve así Hey, mi gente Shaka Ahora la mano arriba, 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 arriba Escucha la música, escucha la música, escucha la música, eh, escucha la música, da, da, guanana, oficial Cosforza, el más duro Cosforza, el más duro